El coche de seguridad y esto va a empezar, vamos a ver, empieza a apretar ahí el Luis Fermín ya, ahí están dando el verde, vamos a ver cómo salen los chicos, qué tal lo hacen, suerte a todos y que tengan una muy buena carrera, vamos a ver Luis Fermín que mantiene esa primera posición, se están juntando todos ahí, vamos a ver que no pase nada, están todos bastante limpios, muy bien todos, muy muy limpia esta primera curva, bueno después de ese pequeño desastre que vimos en la zona de atrás, en la recta de atrás, muy buena esta primera curva, chapó por todos los pilotos porque la dieron bastante bien, que no se duerman los laureles, Jorge Suero está muy 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 pegado a él ahora mismo, mira, mira, le quiere coger el interior en la segunda variante, mira, 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 qué imagen más guapa, mira qué paralelo, mira qué paralelo, ojo, ojo, se mantiene en el paralelo muy bien, siguen en paralelo los dos pilotos, Andrés Espinoza, Jorge Suero, Jorge Suero que ahora mismo le acaba de ganar la posición, tiene que terminar cediendo Andrés Espinoza, impresionante, impresionante lo que acabamos de ver aquí, vamos a ver antes de la primera variante si es capaz de adelantarlo, se está acercando Cristian Sánchez a Luis Fermín, está ahora mismo tres décimas, mira, 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 se abrió ahí Michael y le cogió el exterior, ojo, ojo con bienvenido tejada por el exterior, mira, 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 ahora tiene el interior, ahora tiene el interior, y le regala la posición a Michael Díaz, ojo con bienvenido que está un fire ahora mismo, no, perdona, bienvenido no, Fernando Jaquez, Fernando Jaquez, que lo tenía mal actualizado, tengo también por aquí atrás a Alberto Almonte, Ramón Corniel, uno de los jefazos, uno de los organizadores de este campeonato de velocidad virtual dominicana, mira qué paralelo le está haciendo ahora mismo, uy, se le va el coche a Ramón, Ramón que comete un fallo y vuelve a perder la posición con Albert, ojo, ojo porque se le acerca bastante ahora Jason de Luna, eh, bueno, está por aquí Patricia Durán, eh, clamando por el Luis, eh, por el team Luis Fermín, que hablando un poco de todo, ahí está, eh, Luis Fermín pelando la posición ahora mismo con Cristian Sánchez, ojo Cristian Sánchez por el interior, mira qué paralelo, pero va a tener ahora mismo el interior de esta segunda variante Luis Fermín, eh, vamos Luis, vamos Luis, que tú puedes, mira, 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 como corta ahí para coger bien el interior, tapona ahí muy bien a Cristian, se vuelve a recuperar esa primera posición, chapo por este adelantamiento de Luis Fermín, eh, parece que le está costando mantener el ritmo por delante de Cristian, mira, 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 mira por el exterior, eh, ojo con Cristian Sánchez por el exterior, eh, vamos a ver qué tal salen de la parabólica, mira, mira qué pegados salen, bueno, bueno, impresionante, eh, mira, mira qué pegados salen, mira cómo le quiere coger ahora al exterior, eh, vamos a ver si es capaz de adelantarlo por el exterior, Cristian Sánchez, mira cómo se le pega, uy, 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 que puede haber, puede haber desastre aquí, oye, cómo se le siga pegando tanto, vamos a ver, pero ahora, ahora va a tener el interior Cristian, Cristian, uy, no, 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 sigue en un paralelo ahí, pequeño Nesco de ahí, eh, eso fue un pequeño Nesco de ahí, y ojo porque viene Sebastián, eh, justo por detrás, eh, están ahí muy pegados esos tres pilotos, a menos de un segundo entre, entre ellos tres, ahí va, ahí va Luis, ahí va Luis por el exterior, ojo, vamos a ver, vamos a ver, le tiene ganada un poco la posición, vamos a ver, uy, se, se le va la frenada, se le va la frenada, se pone en paralelo ahora con Sebastián, tiene que depender la posición como pueda, uy, muy peligroso eso ahí, eh, muy peligroso, vamos a ver, se mantienen en paralelo, pero tiene el interior para esta segunda variante, ojo el carrerón de Luis, eh, las está pasando canutas el piloto, eh, vamos a ver si ahora tiene el interior, mantiene el paralelo por lo que estoy viendo, se me cambió la cámara de repente, vamos a ver, eh, porque pierde la posición y viene por detrás Michael Díaz a cuatro décimas, mirad, 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 ahí se le pierde la posición, eh, gana la posición ahora mismo Luis Fermín, que se vuelve a calcar en segunda posición, Michael Díaz que quiere hacer cuentas de Sebastián, y por detrás se está escapada, eh, se está quedando un poco rezagado Fernando Jaquez, esta delantera ya se está relajando cada vez más, eh, no os lo perdáis que se están relajando cada vez más, miren, 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 miren como le quería meter ahí el coche, Jorge Suelo, uy, se le va el coche, se le va, se le va el coche a Jorge y le acaba de adelantar Juan José Jaquez, Juan José Jaquez que le acaba de adelantar Iván Andrés Espinoza por él, bueno, eh, fin de carrera, primera posición para Cristian Sánchez, que pasa ahora mismo por línea de meta, eh, ahí lo vemos, eh, celebrándolo, eh, segunda posición para Luis Fermín...